Hola amigos, hoy os traigo un pequeño corte con mis 5 arces preferidos de los que tengo. Empezamos por el 5, es el Acesiboldianunso de Nouchi, es un arce que me encanta, de hoja súper pequeña. El 4, el Acesilcinatum, el arce americano, muy emparentado con los japoneses, que también me gusta mucho. El 3 es Sangokaku, que ya os he enseñado muchas veces, de ramas rojas, es el Palmatum que más me gusta. En el 2, el Japonicum maconitifolium, con esas hojas aterciopeladas que son súper chulas. Y en el 1, he puesto el Shirasawanon Jordan, que es el Shirasawanon que más me gusta y es de los que tengo el que más me gusta.